Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estáis escuchando. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, el mundo del autismo. Hoy quiero hablaros sobre la historia del autismo. Creo que es muy importante saber todos los avances que se han hecho sobre el autismo. Sí que es cierto que todavía queda mucho por investigar, todavía queda mucho por descubrir, pero desde que apareció la palabra autismo ha pasado muchísimo tiempo y obviamente hay grandes avances que considero muy importantes. Y bueno, os voy a explicar un poquito sobre todo quién es el padre del autismo, quién acuñó el término por primera vez y quién fue el primer investigador que empezó a investigar y a buscar un poco la explicación sobre los trastornos del espectro autista. Bien, comencemos primero por este señor que tengo aquí a mi lado, que fue el primero que en 1908 acuñó el término de autismo, aunque se refería principalmente a pacientes con esquizofrenia. Realmente él no fue el que investigó sobre el autismo, pero considero que es un autor importante que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar que es el primero que acuñó el término y por eso considero que debería de estar y debería nombrarlo en este vídeo. Bien, sin embargo, el descubridor del autismo y el que investigó sobre ello es este señor que tengo aquí a mi lado, que es Leo Kanner. Él publicó un artículo en 1943 sobre 11 niños con autismo y decían que tenían como ciertas peculiaridades todos esos niños y además tenían características muy similares entre ellos. Él afirmó que estos 11 niños no tenían esa capacidad innata para relacionarse con los demás. Es decir, los niños nacen con una capacidad innata para relacionarse con los demás o relacionarse con el mundo que les rodea y estos niños no tenían esa capacidad. Después de esto continuó su investigación con el autismo y bueno, es verdad, al final cuando tú continúas investigando algo que se desconoce, puedes caer en el error de hacer algunas cosas mal o hacer afirmaciones que son erróneas y bueno, Leo Kanner pues las hizo. Hizo una serie de afirmaciones que se demostró con el tiempo que no era verdad. Él comentó que la causa del autismo estaba en padres, en una frialdad afectiva de los padres, en padres que eran poco cariñosos con sus hijos, que eran fríos emocionalmente y él pensaba que esa era la causa del autismo. Obviamente, como ya he dicho, se demostró que no es verdad. Leo Kanner acabó admitiendo que había sido un error culpar a los padres sobre la aparición o la causa del autismo y sabía que había hecho mucho daño a aquellos padres que tenían niños con autismo porque había generado un sentimiento de culpa entre los padres y al final se dio cuenta que estaba equivocado y lo admitió. Kanner era muy bueno explicando la característica de los niños con autismo, pero bueno, parece ser que a la hora de buscar una causa, un origen del autismo, al final caía en ideas o especulaciones que él consideraba que podían ser. También se dijo que podía ser debido al nivel socioeconómico de los padres porque se dio cuenta que los padres que acudían a su consulta eran todos de un nivel socioeconómico alto y bueno, eran ellos los que tenían niños con autismo. Entonces se pensaba, él dijo que puede ser que fuese debido a un nivel socioeconómico alto. ¿Esto qué quiere decir? Pues eran niños que, como distantes con los padres, bueno, padres distantes con los niños, perdón, niños que pasaban mucho tiempo con su niñera, jugando solos. Entonces relacionó esto con la causa del autismo. Obviamente al igual que la frialdad de los padres, se vio que el nivel socioeconómico no tenía nada que ver y cayó en el error de pensar eso simplemente porque los padres que acudían a su consulta tenían un nivel socioeconómico alto. Tuvo que pasar mucho tiempo, o mejor dicho, con el paso del tiempo, Caner se dio cuenta que el origen del autismo tenía un origen biológico. Había un origen genético en el autismo, aunque él siguió manteniendo su teoría de que había algún factor ambiental que era clave en el autismo. Eso él siguió defendiéndolo siempre. Por lo tanto, Caner es el descubridor del autismo, es el que puso el nombre del autismo y a pesar de sus equivocaciones también investigó muchas cosas, se descubrieron muchas cosas gracias a él. Fue el que se inició a investigar este campo y realmente investigó y realizó muchas cosas buenas a favor del diagnóstico, para dar un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Paralelamente a Caner, un año después, Hannah Asperger, el que tenemos aquí a mi derecha, también describió cuatro casos de niños con autismo, acuñó también el término autismo para describir cuatro casos de niños con una serie de características comunes entre ellos. Hannah Asperger los definió así. Ausencia de empatía, incapacidad para las relaciones sociales o crear un vínculo de amistad, un trastorno del contacto visual, la gestualidad, la mímica y el lenguaje, conversaciones solitarias, dedicación intensiva en un área concreta, de intereses y trastorno motor. Asperger publicó estos estudios, lo que pasa es que los publicó en Alemania, entonces fue ignorado por la psiquiatría de aquella época y no fue hasta que Lorna Wayne, la que tenemos aquí, pasó todos sus artículos científicos al inglés y empezó como... dio un giro radical a todo y se comenzó a investigar sobre lo que es llamado el síndrome de Asperger, que actualmente el síndrome de Asperger con la aparición del DSM-5 ha desaparecido, también hablaremos de eso en otro vídeo y os lo explicaré que es el DSM-5 y demás, bueno, es el diagnóstico de los asornos mentales, el DSM-5, entonces a raíz del DSM-5 pues se elimina el síndrome de Asperger como un diagnóstico, ¿vale? Entonces, como veis tenemos a Leo Caner, ¿vale? que es el descubridor del autismo, el que habló primeramente de 11 niños que tenía él en su consulta y que tenían características parecidas, también está Han Asperger que al final fue el conocido como el que acuñó el término síndrome de Asperger o el que describió a otra serie de niños paralelamente, supuestamente es paralelamente con Caner, entre ellos no se conocían y no hablaban entre ellos ni nada por el estilo, o sea, no es que primero va Caner y luego va Han Asperger, no, es que primero está, o sea, está Caner por un lado y luego Hans Asperger. Vale, y luego tenemos a Luna Williams que ya, bueno, ha seguido a partir de esa publicación de los artículos de Hans Asperger en inglés, también comencé a investigar y también es considerada como una de las grandes en el mundo del autismo. Por lo tanto, estas tres personas que os he comentado y os he presentado, crearon las bases de lo que se conoce hoy como trastorno del espectro autista. Puede ser que mi opinión empezase un poco tarde porque 1943 es relativamente tarde, pero bueno, anteriormente era un poco más vinculado el autismo a la esquizofrenia, pensaban que era un tipo de esquizofrenia y bueno, a partir de los trabajos de Caner, de Hans Asperger y de Lorna Williams, empezaron a cambiar esa concepción y evolucionar hasta todas las investigaciones que tenemos hoy, que todavía queda muchísimo por investigar, pero que realmente se ha avanzado mucho. Bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. La semana que viene hablaré sobre los factores de riesgo del autismo, ¿vale? para que me entendáis un poco, es, no son las causas, porque no hay una causa exacta del autismo, son factores de riesgos y hablaré sobre unos cuantos, normalmente son los que más se hablan o los que más llaman la atención, pero bueno, si queréis que habéis alguno en concreto, me podéis enviar un correo, aquí abajo lo tenéis, jessica.com, me podéis enviar un correo para yo poder incluir, si queréis, sin ningún problema, yo incluyo un factor de riesgo del factor de riesgo que me digáis, aunque yo voy a hablar de bastantes, pero bueno, pues si no lo tengo incorporado, lo puedo incorporar, o me ponéis un comentario abajo diciendo, quiero que hables del factor de riesgo tal y lo incorporaré al nuevo vídeo. Y nada, espero que os haya gustado mi vídeo, darle muchos likes, si todavía no os habéis suscrito a mi canal, suscribiros a mi canal, para cualquier cosa, cualquier duda, correo electrónico, comentario bajo, lo que queráis, y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo del mundo del autismo, chao.